En la última asamblea que tocaron en este punto era que sería la inscripción hasta fin de año a la cuenta del Monseñor, con 50 bolivianos se inscribía uno. Y nos están pidiendo que, pues, a ver, cortemos el video, vamos a ver cuál es el problema, vamos a detallar exactamente en este momento. Más que todo, esos trabajos táticos, hoy a nivel mundial, existe la parte de análisis, ¿no? Donde los rivales tienen sus analistas y para nosotros es complicado, ¿no? Porque en la situación que estamos no queremos que ningún equipo tenga el conocimiento de cómo jugamos, ¿no? De cómo paramos, porque si pasamos todas las informaciones estamos complicados, porque a nivel fútbol tienen muchos analistas hoy, analistas de sistema, analistas de scouting, que eso maneja, pasa toda la información al corte, más que todo esto. Como yo trabajo con Tiago Leitón, soy ayudante de campo, siempre busco analizar los tres partidos anteriores. Claro que no me da para analizar los entrenamientos, pero yo siempre analizo los partidos anteriores de los rivales para tener el conocimiento de cómo va a jugar, los momentos de juego, cómo son las acciones balón parado, todo ese aspecto, ¿no? Y si tú haces un informe, así, videoanálisis, claro que los equipos van a tener, ¿no? Y como no estamos, no queremos blindar ninguna información en este momento, que es muy importante para nosotros.